Yo creo que a la vista de lo que hemos visto, a la vista del comportamiento y de las consecuencias del comportamiento que han tenido fundamentalmente las grandes formaciones políticas, a la vista de lo que ha sido la ruptura en la legislatura pasada de los pactos sobre el modelo territorial del Estado, creo que es necesario que recuperemos este recurso, en fin, no solo para recuperar el espíritu de la Constitución, que ya sería suficiente, sino para forzar pactos de Estado. Porque si los partidos políticos han demostrado no tener sentido de Estado a la hora de modificar el modelo territorial del Estado, sin consenso, entre las dos grandes formaciones políticas, yo creo que la Cámara tiene que hacer lo posible para que, a través de las leyes, se prevengan tales desvaríos y tales desvíos, a mi juicio, constitucionales. Yo creo que es muy necesario, como les decía, yo diría que es incluso urgente, y lo es desde los puntos de vista que les acabo de plantear, y lo es también haciendo una apelación que supera la propia Constitución española. Decía un juez norteamericano, por cierto, citado en la sentencia por uno de los votos particulares, creo, respecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Evan Hughes, decía que, refiriéndose al Tribunal Supremo norteamericano, que decía él, vivimos bajo una Constitución y la Constitución es lo que los jueces deciden o dicen que es. En el caso de España, y tal y como se han producido los acontecimientos, la Constitución es lo que dice la mayoría que es. Y yo creo que eso no es bueno para la Constitución. No es bueno para el orden constitucional, no es bueno para el Estado, no es bueno para mantener los grandes pactos de Estado que un Estado, en fin, democrático, moderno, tiene que mantener salvaguardando cualquier otra consideración por encima de cualquier ideología. Yo creo que no puede ser la Constitución, no puede ser lo que la mayoría dice en cada momento que es. Y no estoy pensando en la última sentencia del Tribunal Constitucional, señorías, estoy pensando en general y en todas las sentencias. Naturalmente, que les decía al principio que se trata de introducir este instrumento, que es un instrumento preventivo. Yo creo que la prevención es de lo mejor en todos los aspectos de la vida. La política sanitaria, se suele citar aquí, que la política preventiva, la política sanitaria preventiva es no solamente lo más barato, sino lo más eficaz y lo más activo desde todo punto de vista, lo más sano, podríamos decir, sino que también en esta materia tener un instrumento preventivo, insisto, que obligue a los partidos políticos a formular pactos de Estado para cambiar la propia estructura del Estado y que prevenga los desvaríos que se han producido, evitaría muchos de los desmanes, entiéndanme, en términos políticos, que se han venido produciendo en los últimos tiempos. Es lo cierto que, en fin, que la ley por la que se regula el Tribunal Constitucional, merecería otros retoques. Esto no es más que una iniciativa que abre la puerta. Yo creo que es la propia Constitución la que merecería un retoque, precisamente para evitar que el Tribunal Constitucional esté formado por magistrados que llegan a él por cooptación. No es lo de menos. Por cooptación están completamente de acuerdo los unos y los otros. Unas veces tienen mayoría a unos, otras veces tienen mayoría a otros. Yo creo que con eso es con lo que hay que terminar. No para que tengan mayoría a otros, sino para que no tenga mayoría ningún partido político dentro del Tribunal Constitucional, eso llevaría a la reforma de la ley, quizá a la reforma de la Constitución. Hay juristas que podrían debatir esta cuestión, pero mientras no lleguemos a eso, yo creo que hay que introducir este instrumento de carácter preventivo. Como dicen los juristas, el derecho es un instrumento para resolver lo más pacíficamente posible los conflictos que se producen en la sociedad y que la lógica del sistema jurídico se ve influenciada necesariamente por la forma en la que históricamente se mantienen esos conflictos. Creo que los hechos han demostrado que cuando no hay consenso, como decía, entre todas las fuerzas políticas o entre todas las comunidades autónomas, en la primera podríamos decir el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no únicamente, porque quien recurrió a aquel luego puso lo mismo en otros estatutos que promovieron en otras comunidades autónomas. Cuando no hay acuerdo entre las grandes formaciones políticas o entre todas las comunidades autónomas, léase, por ejemplo, los recursos, las cuestiones sobre el agua y las dos últimas sentencias que se han producido respecto del de Castilla, León y el de Extremadura, es muy probable que se cuestione la constitucionalidad de los proyectos de estatuto. Por ello, es lógico que deba recuperarse, como les decía al principio, este instrumento. Lo han demostrado porque el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional muchos y esenciales preceptos de los nuevos estatutos, de estos llamados de segunda generación y como también lo han sido, como les decía hace un momento, no solo el de Cataluña, sino lo que tiene que ver con las aguas. Si este recurso hubiera estado vigente, se hubiera podido prevenir y no tener que soportar consecuencias como algunas de las que les voy a señalar. Se hubiera buscado un consenso de todas las fuerzas políticas para evitar su interposición, con la cual se protege a las minorías, vuelvo al recuerdo del Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, votando en contra de la supresión, se protege a las minorías en un tema tan esencial frente a la fuerza de la mayoría. Por ello, debe atribuirse la legitimación para interponerlo, como proponemos en nuestra propuesta, a las mismas partes que se establece en el recurso de inconstitucionalidad ordinario. Si hubiera estado vigente, no se hubiera visto el Tribunal Constitucional sometido a las brutales presiones que le han deslegitimado, yo creo que negativo para todos, para tener que decidir sobre una norma que ya estaba siendo aplicada, no se hubiera planteado una lucha de legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el pueblo soberano, que aprueba desde la soberanía que tiene para ello el estatuto en referéndum, sin perjuicio de que naturalmente el Constitucional tiene el derecho y la obligación, por tanto, si alguien interpone el recurso de pronunciarse después, ya que este referéndum no se hubiera celebrado hasta después de que el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado, naturalmente habría que poner unos plazos para que no tardara cuatro años en pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad, pero eso forma parte de lo que habría que establecer dentro de la norma. De hecho, cuando se propuso, como les decía antes, la primera redacción, como ya les he comentado, se pensó básicamente para los estatutos del 151, entre otras cosas, porque eran los que se aprobaban por referéndum. Por otra parte, si hubiera estado en vigor, se garantizaría mejor la seguridad jurídica. Hay muchas leyes aprobadas, señorías, aquí se ha discutido, se ha visto en más de una ocasión con la redacción original del Estatuto de Cataluña, que ahora son inconstitucionales, pero que exigen una complicada derogación o interpretación, lo mismo que ha ocurrido con los nuevos estatutos de autonomía en relación con las aguas que les hablaba antes. También, por razones de eficiencia, hubiera sido muy bueno que hubiera estado en vigor, porque se han modificado las estructuras de las administraciones de las cuencas hidrográficas que ahora tienen que volver a cambiarse. O sea, se modificaron de acuerdo con los estatutos y ahora, como el Tribunal Constitucional ha modificado aspectos sustanciales, ha de volver a cambiarse. Por tanto, también un problema de eficacia, de eficiencia y de seguridad jurídica, por no comentar las que se han hecho en Cataluña con algunas de las instituciones que se han creado a la luz del Estatuto de Autonomía antes de que el Constitucional se pronunciara y que ahora no reúnen las garantías constitucionales precisas. En consecuencia, la recuperación de este recurso previo de inconstitucional para los estatutos de autonomía, tal y como la planteamos, es un instrumento preventivo que servirá para mejorar la democracia en España, para garantizar también el derecho de las minerías y para recuperar el espíritu constitucional. ¡Gracias!